¡Buenas! Muchos de nuevo capítulo de Maquiavillan Y en el capítulo de hoy Estamos intentando cambiar, ¿vale? Cambiar un poquito el tema de las víctimas A ver si lo conseguimos, tenemos a Kenny muy jodido ¿Vale? Tenemos a Kenny muy mal, muy mal herido Vamos a dejar que termine de dormir porque si no se puede poner una cosa un poco chunga Pero cuando se levante Voy a esperar a que se levante ¿Eso qué es? Undertaken Comprar 5 cadáveres podridos Comprar 10 cadáveres podridos 20 cadáveres podridos ¿Me podemos comprar cadáveres? ¿Por dinero? ¿Cuántos dinero tenemos? Mil y pico 20 cadáveres podridos ¿Pero podemos hacer comida buena con eso? Voy a comprar 5 ¿Vale? Porque no sé No sé si se puede hacer comida con esto Entonces voy a comprar 5 ¿Dónde está? Ah, que tiene que venir Ah, vale, ahí viene, ahí viene Kenny, cuando te levantes avísame, tío Porque tengo que, eh Tengo que curarte, tío Vale Esto se puede usar para Podrido en 9 horas Rots ¿Se pudrió hace 9 horas? No, pudrido en 9 horas No sé, no sé Vale, Kenny, ya estás Sí, Kenny, vente para acá Interact Y no sé si A ver, ¿Vendrá alguien? ¿O no? Kenny tiene tu compi Vampire No sé si sierra Creo que es sierra Sierra Interact aquí, anda Eh... Solo... Sí, sierra, vale Curar un poquito a Kenny Puede ser siempre interesante, ¿vale? Kenny es un buen luchador Tiene skill para subir No, ¿verdad? Vale, han cogido los cadáveres ¿Me está subiendo la comida? 6 días No lo sé ¿Para qué han usado la comida? Ah, pues sí Sí que han sacado comida, eh Sí que han sacado comida A ver Quiero ver lo que hacen con ella, tío ¿Vienen a cocinarla o no vienen a cocinarla? Sí, tío O sea, que fuente de comida entonces más buena Y alguien viene y la cocina La trocea Ahí tienes Fácil, rápido y para todas las familias, tío Pues mira, esos 5 cadáveres Es como si hubiéramos matado unos pocos Puta madre Vale, ¿y esto por qué no me lo hacéis? Porque no tenéis, ¿qué? 50 placas de metal ¿En qué le estáis usando, cabrones? Ya verás Ya verás cómo están usando las placas de metal Me tienes que mantener 50 Tienes 39 Bueno, en eso sí que lo estás usando ¿Y aquí? No, aquí no estás haciendo nada De hecho aquí tienes mil y pico A ver, espérate que por cierto esto Ah, vale Esto ya está casi Uh, falta una Una Vale, hoy terminamos eso Hoy terminamos eso Chicos, ¿cómo vais vosotros? Porque esto va más lento que el caballo del malo, eh Esto va más lento que la hostia No sé si dejarles Kenny, espérate Kenny se está picando Mírate ya porque necesitas comer Urgente Eso es Como te ha sido una salchichita Por lo tanto se come, tío ¡Qué barbaridad Kenny, chaval! Vamos a ir a Kenny un ratito ¿Vale? Así que curren Porque son dos que estaban sin currar Vale, aquí ya le han picado todo Vamos a seguir picando un poco más de metal Y por aquí un poco más Y creo que por aquí Y por aquí Vale Y si me pudieras picar esto Sería el recopetí ¿Y algo más? No Ah, madera, tío No tenemos nada de madera Vale, choppeame todo esto Que nos va a venir que te cagas Y por aquí tienes una puerta Eso es, ya me han hecho esa puerta Vale, pues entonces me podéis choppear todo esto Y esto de aquí no paso Porque aquí no tengo entrada Y aquí arriba paso también Porque no tengo nada Vale Vamos a acelerar Está bajando el nivel de sospecha Que ya sabéis que en el capítulo anterior nos la liaron Un héroe se puso ahí con Hada espadazo limpio Reventando la cabeza como un circampeador Horrible, ¿vale? Horrible Y mató a las víctimas Que eso yo no entiendo muy bien Yo entiendo que eso es un bug, ¿vale? No quiero pensar lo contrario Pero aunque sea es un bug muy feo Ya estamos otra vez Bedroom, ¿tengo cámaras nuevas? No, porque todavía no tengo la investigación terminada Ya me han hecho... Vale, ya... ¡Eh! ¡Oh! ¡Oh! ¡Aleluya, chaval! Vale, pues manténme siempre 30 A tomar por culo ¿Qué necesitas? ¿20 de dinero? Hostia, ¿qué hace falta de dinero, eh? Vale, sí, sí Pero me parece súper bien Házmelo siempre Pues nada, tío Ya podemos investigar La escoba de sangre y esto está completo Frigorífico Y la cocina esta también El bridging detector también Bueno, el bridging detector no Pero no lo voy a hacer Internet computer ¿Para qué es esto? ¡Ah! Y no he hecho la prensa Vale, pues la prensa la podemos hacer aquí ya ¿Esto qué es? Eh... Geek and unicorn Geeks... 200 Vale, las próximas 48 horas Los geeks tienen más dinero encima Vale Construcción Home office Vale Esto lo que hace es que Imprime Imprime Para mi publicación es Lure victim inside your mansion Vale, entiendo que lo que esto hace es que Imprime más rápido o qué Pero aquí no me cabe, tío Esto Me tiene que hacer otra habitación Ya sé lo que voy a hacer Voy a entrar hasta arriba Ya está Light Esto lo quito Esto lo quito Espérate, voy a hacerlo toda la vez, ¿vale? Porque si no Es una putada Eso es Y eso es Y ahora hago así Construcción Walls Hasta aquí Eh... Esto hace falta un... Esto hace falta un... 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 Suelo Que no me salió Eso es Vale Y aquí arriba podríamos poner la presa La prensa La imprenta Que es una imprenta, tío Es que... Yo supongo que se llama imprenta En inglés Printing press A ver... Ah, que se pone por el lateral Vale Ah, pero mira Si la pongo así Sí que me lo acepta, ¿eh? Se pongo por así Sí me lo acepta ¿Veis que aquí se pone esto verde? Es que no se ve muy bien, ¿vale? Porque está oscuras Pero sí que me lo acepta Vale, pues déjamela ahí Esto lo voy a modificar Eh... Can not disassemble this floor Remove... Ah, vale Vale Espérate, pero entonces ¿Cómo se hacía para desmantelar? Desmantelar Eh... Add campaign No, se está quitado Aquí arriba no me sale nada Para quitar Ah, aquí Vale Aquí a la izquierda Lo tengo que quitar aquí Vale Supongo que ahora Con la imprenta Pues vamos más rápido, ¿no? Lo que pasa es que hace falta ¿Qué? Steel plate Bueno, pues el steel plate Lo tenéis que ir haciendo, ¿no? A tope de la cope Esto cuando queráis, ¿eh? También Os lo digo Hostia, Erma Erma está jodísima Levántate a comer Porque... Me duele locurón Ahí, vete Corre, corre, corre Vale, vale Ya se la pasa Qué mal rollo Vale Y... ¿Esto qué tal? Bueno, tarda su... Aquel, ¿no? Lleva uno Lleva uno solo Eh... Eh... Hostia, cabrón Eh... Que nos ha... Enganchado a los dos ¿Dónde ha salido esta araña? Ha tomado por culo Y hay otra Eso sale de aquí Del barril este Venenoso De vez en cuando O es cosa mía Esto debería de notificarlo Your minions Al under attack O algo así, tío Porque... Menuda mierda ¿Puedo venir? Otra vez Ah, no, pero este es este Este te ha quitado flipado Un vampiro trabajando A luz del día Yo no lo veo, ¿eh? Yo no lo veo Tengo que comprarle más sombrillas a ellos Vale, y aquí vamos a poner Camino de este Porque... Aunque esto lo ampliamos luego, ¿vale? Eh... Para que se lo recorran más rápido Perfecto Aquí habrá seguramente arañas o algo, ¿eh? Porque aquí antes han venido Ahí, ahí, ahí Para poder pasar mucho más rápido Claro que sí Vale, ya me han construido el primero Y hay que recargarlo cada vez, ¿eh? Reload ¿Y alguien ha subido nivel? Sí, habilidades han subido nivel Y a dormir Debería... Lo suyo sería que fueran a dormir todos a la vez, ¿no? ¿Cómo vamos de... 5 días de comida? Vale, eh... Vamos de investigación Computer Que no me mola demasiado Esto... O sea, que esto no lo tengo Alquimia Esto creo que hace Make potions To heal or boost your minions Y esto Esto sí, camas superiores Esto sí que lo tengo que hacer, tío Esto sí que lo tengo que hacer Vale Esto sí que lo tengo que hacer ¿Y esto qué es? Sharp Vale Eh... Me da sangre... O sea, le vendo sangre Por dinero Menos 13 de Smoked Bloom Pues tengo 900 y pico Ya ves ¿Dónde me deja el dinero? Me lo ha dado Pero no sé dónde lo ha dejado En principio ¿Es como un coche también que viene o no? No tiene pinta Vale Muchísimo Muchísimo metal Aquí hay un huevo de metal Aprovecha Sigue picando Que tenemos que sacar Un huevo de metal 4 días de comida Eh... Giga conventions Vale Pero esto me lo podéis hacer ¿O no? Porque os veo un poquito Eh... Que sí que no Me parece que voy a construir El escritorio que teníamos antes Al menos uno Al menos uno Porque no sé por qué Me da a mí la sensación Me da a mí la sensación Por cierto, esto de luz ¿Cómo está? Llega hasta ahí Y esto llega hasta ahí No llega hasta la zona de trabajo Ahí está Esto con que se construye Con madera y ya, ¿no? Sí Ya me han podado Todos los árboles de aquí Sí Vale Ahora aquí Cartas Manténme siempre 30 No Hemos dicho 20 20 Que es lo máximo O sea, es lo mínimo Para hacer las campañas Vale, vamos a hacer Eso es Esta campaña Tío, estás sufriendo ahí, eh ¡Uf! Viene oro Viene oro Viene oro Vamos a seguir picando Uno más ¿Cuántas vueltas son de estas? 50 cada uno Sí, 50 Viene oro Ahí pícamelo Rico, rico ¡Uf! Viene bastante oro Viene bastante oro Y viene más metal Perfecto ¡Uf! Perfecto Qué buena montaña De dinero ahí Vale, esta home office Ya es otra cosa Esta cocina A mí me gustaría Ampliarla bastante La verdad Este pasillo A lo mejor Lo dejaría inutilizado Y esto sería Una zona de paso Esto lo Victims are coming Are coming Vale Espero que esté todo recogido Tío, que no salí otra vez Porque la madre que os parió La madre que os parió Vale, a ver A ver qué pasa aquí, ¿vale? A ver qué pasa aquí Tengo curiosidad Tengo curiosidad Victims are coming Vale Chicos Todos escondidos ¿Vale? Todos aquí Eh... Modo combate ¡No! Cuidado Metemos más para adentro Metemos más para adentro Eso es A ver En principio Viene un Basic Victim Que no está especializado en nada Un Geek Basic Victim Vale, o sea que las Basic Victims Valen con esto Y tal y que cual No sé, tíos Vamos a ver qué pasa No tengo forma Para pasar hasta aquí Si esto, ¿eh? Puede salir corriendo No me he dado cuenta yo de eso Vale, ven qué habitación entra Vale ¿Entra? No, entrad Pero por qué no entran A ver Vamos a dejar que el tiempo pase ¿Vale? ¿Se van a ir? No Pasa el tiempo Pero no parece que hagan nada Ahora sí Vale, eso han entrado a un sitio Que no molaba A por el Geek Atacar a este Vale Y venid para acá Eso supone que van a bajarme las sospechas Si Cuatro Eso es el tiempo que los entretienen Vale Van a venir para acá Sí Vale Y atacamos No parece que haya funcionado esto Bueno Ahí estamos, ¿no? Algo hemos conseguido Pero no conseguimos que entren así a tope Más luz quizás Una puerta más bonita Más nice No jodas ¿Ya se ha hecho? No Resil complete Ah, sí, 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 sí A ver Recursos Víctimas No Any room ¿Esto qué es? Stonebloom Fontaine Evilness Prestigio No ¿Dónde está bedroom? Oh, shit Basic bed Vale, espérate, espérate Voy a pausar Voy a pausar Porque esto es importante Esto no me da nada ¿Vale? Esto es una cama y ya Y esto es una cama básica Es un colchón tirado en el suelo Incrementa la resistencia al sangrado Después de una noche de dormir bien, ¿no? En esta cama Y da prestigio más 30 Esto no da prestigio más nada Esto es una taúd Vale, incrementa la maldición o la bendición resistencia a uno por la noche completa Tal, da mucho más prestigio y tal Vale, pues esto hay que ponérselo Hay que ponérselo a Scott, Kenny y Sierra ¿Qué cuesta esto? ¿Tengo suficiente para hacerlo? Creo que sí Scott, Kenny Vamos a ponérselo primero a Kenny Kenny A ver, ¿te lo puedo poner o no? Rotado así ¿Se lo he puesto? No veo que se lo haya puesto No veo que se lo haya puesto Yo creo que se le ha quedado debajo O bugueado Creo que voy a hacer entonces unas habitaciones aquí arriba Otra vez, las mismas habitaciones las voy a copiar aquí arriba Poniendo camas A ver ¿Esto qué es? Pretty bad No too hard No too soft But just right Vale, reduce el tiempo de dormir en 20% Hostia, eso está muy bien, ¿eh? Porque se llevan durmiendo un huevo Prestigio más 144 Aunque esto da un huevo más 400 y pico ¿Y esto qué es? ¿Y esto qué es? Ronimator Menos 3 bits en cabeza Menos 3 bits en body Más 400 tal No No Interested I'm working I need material Nada No interested ¿Esta qué es? Egyptian tomb An antiguo sarcófago Dalkozi Dalko Increíble Maximal light Uno Después ¿La vida máxima? Pero no hay ninguno que regenere vida, ¿no? Porque eso sería la hostia Esto supongo que es para momias A good day is living A cloud of potion ¿Esto es para qué? Para Para Randall O para gente así Para gente que está muy loca Muy loca Increíble Increíble Potion resistance Highly radioactive Would you agree Would you like radiation? Ah, será para zombies entonces, ¿no? ¿Y esto que tiene la patita Será entonces para Hombres lobos y estas historias? Pero no te dice exactamente O sea, quiero decir Puedes meter a cualquiera En Sí, yo creo que sí Que puedes meter a cualquiera No te dice que esté Solamente para un tipo de Minion Podemos ponerlo a todos Pretty bad Dios Que duerman más rápido Eso sería la leche A ver Podemos ponerlo, ¿no? Si hacemos así Y aquí ponemos un muro Sería Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Y siete Burn Ah, bueno, espérate Es verdad ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no hemos terminado De construir muro aquí Y se están quemando Todo el rato, tíos Eso es Y ahora Esto estará por aquí arriba Claro que sí A tope Para que no se Para que no se queben, tío Cuando estén por aquí Lo que pasa es que Para pasar por aquí Creo que no pueden Aquí estoy por poner Una puerta aquí también Una puertecita Aquí Que nos va a venir bien Y habrá que poner puerta Aquí, aquí, aquí Aquí, aquí ¿Qué está pasando? Kenny y esta gente Tienen que venir para acá A ver Investigación Ya están las camas Alquimia Hacemos la alquimia, ¿no? Hacemos la alquimia Porque el resto Detector de vírgenes Y eso De momento nada Vamos a investigar esto In progress Dale ahí Tres días de comida Necesitamos ya poner La campaña Añadir campaña Ah, ya está hecha Hacen falta 20 cartas Bueno, pues ya estarán Mandadas, ¿no? Desde hace rato Ah, ya me han hecho Los pinchos estos, tíos Que también podríamos Ponerlo aquí Nada más entrar Y zaca Que por cierto Esto asusta A las víctimas Move their Inalimate things In one direction Move their life Things Only if they are Tight Or stung Vale, ya entiendo O sea, que esto Solamente lo mueves Y están muertos Y hay que en Spear Attractor Guess what Aquí hay en Spear In the way to bait Atrae arañas gigantes A intervalos regulares Puede ser construido Dentro de mansión No es necesario Suelo Sí, pero esto no voy a hacer Esto no voy a hacer Lo que me Resulta curioso Es que no se hayan acercado aquí Tíos, al principio La verdad A lo mejor debería quitarle Estas mierdas Para que no pasaran para acá O esta habitación A ver Dos mil y pico de prestigio Y esta habitación ¿Cuánto prestigio tiene? No tiene prestigio esta habitación Porque no es una habitación Porque no tiene inmobiliario Seguramente sea por eso Voy a hacerle otra de esto Otra lámpara, ¿vale? Que no me cuesta nada En el sentido de... Bueno, ya entendéis A ver si así provoco Que se acerquen Más luz aquí que allí Entonces vengan en esta dirección La alfombra va para allá Si significara algo Pues ahí estaría No lo sé No lo sé Dos días de comida ¿Qué pasa con las cartas, tíos? ¿Qué pasa con las cartas? Las cartas tienen que estar Antes que lo otro, ¿eh? Ah, que todavía no están Hechas las cartas suficientes ¿Cuántas hay? Diecinueve Vale, aquí te falta una puerta Claramente Porque estás dando toda la vuelta A la mansión, cabrón Eso es Falta ahí una puerta Claro, me lo da vuelta Que están dando más tontas, ¿sabes? Y aquí esta puerta Que es también Chachi y Lerendi, ¿no? Oye, por lo de construir Ah, vale, mira, mira Ya me han hecho esto Ya me están haciendo esto Perfecto Vale, pues entonces Esas dos Katia Bueno, no, me tienen que construir Primero la puerta O si no Y el muro ¿Puedo decirlo? ¿Puedo ir a dormir? Perfecto ¿Y lo otro qué? O sea ¿Es un crack? ¿Quién es? ¡Marz! ¡Va a tope Marz, tío! Joder, que un marz, chaval Vamos ¿Me entiendes? Ah, está haciendo las puertas Desde fuera ¡Dios! Mira, chicos ¡Uh! ¡Qué guapo! Needs door Que sí, pesado De hecho Lo suyo sería ampliarlo un poco más Y ponerle dentro Una pecelita con prestigio O algo así Eso lo podemos hacer en el futuro Pero aquí se va a quedar un pasillo ¡Vistings are coming soon! Vale Perfecto Porque nos quedan dos días de comida Así que Cosa fina ¿Y esto qué te queda? Para poder hacerlo Planchas Planchas de madera maléfica Eso se hace aquí Sí Manténme siempre de estas Treinta Vale Treinta está bien Hazme cincuenta mejor Y planchas de estas Manténme siempre cincuenta también ¿Vale? Sí Como que no quiere la cosa Y esto Ladrillos Manténme siempre No, estás haciendo doscientos y pico más No me hagas más Es que esto Estos días no me hagas más Vale Pausa un segundito Pausa un segundito ¿Estáis todos por aquí? Sí Pues venid para acá Venid para De hecho para acá En modo combate Eso es Y quedaos ahí Vamos a ver Donde vienen las víctimas Ah, aquí están Vale Las víctimas se paseaban Por el bosque Deseando llegar A su hostal Que habían reservado Desde hace dos semanas En Booking.com Pero como todo En Booking.com Era un poco timo No os vayáis a salir ¿Esto qué es? Loot box Eh Vale, venga Una Una Speed Walking Potion Put some Peeb in your Ah, para Va a ser más rápido Que sí, ok Y me la puse ahí Venga Tío, entrad Porfa, please Entrad 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 Esa habitación es la buena Esa habitación es la buena ¿Cómo le puedo indicar Que esa habitación es la buena? A ver Tipos de madera Tipos de puerta Quizás Ahí 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 A por este Este por cierto Es diferente, ¿no? Basic victim Start with Dorn Tío, pero matadlo todos ¿Qué os pasa? Vale Y estos Van a hacer eso Se van a poner más contentos Pero no van a hacer Ninguna llamada Porque son así De gilipollas Entonces tú, Marth Estás a punto Uy, no, no, no Marth No te puedo decir Que vayas a hacer Tus tareas normales ¿Verdad? No ¿Puedes esperarte un poquito, Marth? Marth está súper cabreado ¿Dónde va, Marth? Marth, vente para acá Porque tú vas a comer en breve ¿Vale? El resto, venid para acá Venid para acá Vale Ya están entretenidos Se van a pirar Atacamos Comeoslos Vale, listo Bueno, no está mal Un día de comida Apuntí como os dao Vale, mandame más cartas ¿Vale? ¿Quién es? ¿Kenny? ¿Kenny? Skill points ¿Kenny? En el hipnosis para poder controlar a nuestros enemigos Me gusta el rollo ese que llevas Luego ya hemos sido promovidos al siguiente Rango, sí señor Rango 6 Espérate, cierra Vale, ¿qué es lo que me dan? Un locking Matancia de tu cuenta víctima, la lealtad Y un nuevo slot en your team For a minion, vale ¿Dos más? Puedo tener dos más Sí, pero se requerirá un huevo de comida Ya, ¿no? A ver, necesitamos otro como Randall, tío Porque Randall tiene la lealtad Por no tener otro minion del mismo tipo Y no tener menos dos Que quieras que no, es un poquito de... ¿no? No sé No sé Vale, las puertas no me las hacéis porque... ¿Qué? ¿Hay algún problema con esas cosas? Alguien ha subido el nivel Que hay de Schneider Chivar Subiendo de nivel Ese sonido que escucháis Es de gente subiendo de nivel, ¿eh? Y este se ha quedado atrapado El gilipollas Vamos a ver Vente para acá Puerta Hazme una ahí Que estás tonto del nabo Vale Aquí Pues esto habrá que construirlo, tío Needs a door Ya, pero hazme... O sea, la door la tiene... La door la tiene hecha, ¿vale? Lo que tendréis que hacer es el resto Mundo del Flunker Aquí ya podíais estar durmiendo Si me hubierais terminado las puertas Madera tenéis, ¿verdad? Sí, madera tiene Vale, ahora sí Ahora sí me tengo la puerta Vale, perfecto Pues esta Erma ya va a tener habitación Y el resto, pues bueno Esto que hace falta Ah... Eh... Madera de la chunga Madera de la malvada Esto también lo podemos ampliar, ¿eh? Podemos hacer que esta habitación sea mucho más grande Una factoría aquí de la hostia No está malote ahora, ¿eh? Yo ahora no lo veo malote Y la poción esta, tío Recogedmela y ponedla Donde os haga del pisto Porque la verdad es que me da tontería Están... Poniendo más objetos, ¿no? Dentro de cada de estos Sí A ver, eso supongo que los almacenamientos Lo tienen que arreglar Porque tener un almacenamiento tan gigantesco No tiene ningún fucking sentido, ¿vale? Desde mi point of view O sea, no sé Vale, estos ya están Así que esta cama Y esta cama fuera Y esto, y esto fuera Ha quedado clarinet Eso es Me faltan más camas Pero bueno, ahí está la cosa Ahora Eh... No Muros, no No, muros, no Floor Eso es Una Tiene que haber Se había quedado topillado Tiene que haber alguna forma De hacer que entren Cambiando la puerta Vamos a ver Tiene que haber otra cosa, tío Eh... Esto ya no puedo hacer más No, tío Es que solamente hay un tipo de puerta Y poniéndole tres lámparas dentro Tampoco ha funcionado Aunque faltaba una Por construir las cosas como son Pero... Hay algo que todavía no, ¿eh? Hay algo que todavía no Prestigio, dos mil y pico Y aún así, nada, ¿eh? A ver Algo para víctimas ¿Qué falta ahí dentro? ¿Un jacuzzi? ¿Podemos hacer un jacuzzi? ¿Aquí? A ver Gírame el jacuzzi, por favor No, el jacuzzi Ah, no se puede girar el jacuzzi El jacuzzi es lo que es Y se acabó Pues vamos a hacer un jacuzzi, tío Ahí enfrente de la pared Esto lo he visto yo en el juego En la pantalla de carga, como os he dicho No sé si funcionará ¿Vale? Vamos a ver qué pasa Vale, esto no está nada acelerado Oye, solamente dos días de comida Me parece una pedazo de basura ¿Cuánto dinero tengo? 1800 y pico Me gustaría que viniera una ofertita Ay, ay, ay Randal, a tope Randal, el crack Eso es Así me gusta, tío Esto es un maquillero Un tico muy tornado ¿Y esto qué le pasa? O sea, que no tienes Tablita de la otra Te he puesto que el máximo Sea 30 No, 50, tío 50 Ah, 50 Pero pide 60 Sí, pide 60 ¿Viene alguien? Hitman Vale, no Pero tenemos sospecha cero Esto es lo que hace Me agarra de la sospecha No estoy interesado Nada Vamos a poner Que aquí me mantenga 60 ¿Vale? Que parece ser El límite bueno Make Esto vamos a cancelarlo Y de las otras Pues venga, también 60 Por, por, ¿no? Por hacerlo todo igual Eso es Cancelamos el de 50 Still plate Pues manténme 50 Sí, ¿por qué no? ¿Por qué no? Tenemos que coger, por cierto, más Ah, pero espérate Esa es la prioridad Esa es la prioridad Primero hazlo de arriba Claro que sí Claro que sí Esto es la prioridad Vale, cancela Hazme primero eso Y luego hazme esto Hazme Déjame 30 solo No sé 50 si parece poco o mucho No lo sé Hasta que no lo medites Y aquí no estoy haciendo nada, ¿eh? Milud de habitación Que me ha salido aquí, chaval Danme ideas Danme ideas De qué podemos hacer aquí En esta habitación Un pedazo de comedor Que te cagas Podemos trasladar a la cocina Y hacer un home office gigantesco Aquí en la entrada Hacer un home office gigantesco No estaría mal Vale, vienen las víctimas En un ratico Not occupy Pero not occupy O sea, not occupy Occuped Pero not occupy Pero ellos tienen cama, ¿eh? Kenny, ¿qué te pasa? Kenny está súper enfadado, tío ¿Qué te pasa? No está ocupada Pero La tengo que asignar yo ¿Está sin hacer nada? Sí, pone idle ¿Cómo que está sin hacer nada? Todo tiene trabajo asignado No me jodas, ¿eh? Esto de por cierto Refill Refill and reload Things to need to be Vamos a ponérselo Porque creo que Se refiere a A recargar trampas Esa cosa Y training room Esto no Ni lo tengo hecho Vale, chicos Se lía, ¿eh? Espérate ¿Este por qué está tan mal? Has been lit it wounded too long Vale Eso porque Vale Se va a liar ¿Habéis hecho la puerta aquí? Sí Perfecto Modo combate Modo combate Este también está cabreado ¿Por qué? It's hungry Tío Tú no te pongas en modo combate A ver Venga Ah, ahí está el jacuzzi A ver qué pasa No entres ahí A ver Tengo que poner menos luz aquí Porque están como muy a gusto ¿No? Con la luz aquí A lo mejor ese es el detalle No sé Decidme en los comentarios Por lo menos hemos conseguido Que entren, tío Que quieras que no Vale Venga, ahora Ahora es cuando entran Parece que se dan varias vueltas Y cuando están cómodos Entonces es cuando entran Vale Vosotros Scare So a trap Ah Vale Vale, vale Espérate, espérate Atacada a este Vale Este está Este va A provocarnos ahí Y este está distraído Hostia Está distraído Y no llama a nadie Vale Y ahora A por este podéis ir O no Uff Hasta que lleguéis ahí Ah, no, no Vale, vale Ah, pero está muriendo Está muriendo Está muriendo Vale, ya está Bueno Necesitaría una trampa mejor que eso Necesitaría quizás Aquí Que este muro Empuje A las víctimas para acá Y aquí pone una sierra Vale, esto es refill Vale, tienen que recargarlo Mola Mola ¿Y esto qué le queda? 100 Hostia 100 plantas 100 del evil Vale, pues de esto Cuando lo termines Hazme de 50 más No ¿De cojones? Hazme de 100 directamente Y acabamos antes Make Cancel Y esto Tengo que volver a subir Si no No lo van a hacer 60 Y aquí de momento Déjame 30 Madre mía El sistema ese No me gusta demasiado Si os soy chinchero ¿A ti qué te pasa? Ah, que ya has venido A hacer eso Y ya te has quedado ahí Como diciendo Pues no tengo nada que hacer Pues no tengo nada que hacer No hay nada aquí Para hacer Chemistry Está in progress Pero Kenny Vete aquí Kenny Kenny Estás aburrido ¿No? Pues ven aquí Interactúa con esto Va Un día de comida Y creo que es este Sierra El que tiene que venir aquí Interactear con esto ¿Vale? Eso es Y hay que te vaya curando Porque estás jodido De hecho Scott y Kenny Los vampiros están jodidillos ¿Cómo van las cosas aquí? Vale Está construyendo la cama Creo ¿O no? ¿Qué está construyendo? No se ve el círculo Ah, esta, esta cama Tiene una forma de construir Un poco rara Vale Marth Fuera 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 Y fuera Suelo Eso es ¿Por qué no están ocupadas estas? Porque no Ah, vale Porque estas camas seguramente No Iba a decir Porque estas camas seguramente Solo sean para algún tipo de minion Pero no No dice nada absolutamente De este tipo de camas No dice nada, eh ¿Puedo asignar a un minion aquí? Por ejemplo A Marth Sleep on this bed Sí A ver Sierra ¿Dónde está Sierra? Sierra tiene esta Randall Tiene esta Marth Marth no tiene Marth Sleep on this bed ¿Vale? Ahora mismo no Pero ya te quedas ahí asignado Katina Tiene esta Scott Scott no tiene ninguna Scott Sleep on this bed ¿Vale? Pero Ahora mismo ya no Ya quédate ahí Eso es Y vuélvete Kenny Tiene esta Erma Tiene Erma no tiene Sleep on this bed ¿Vale? Pero de momento Quédate ahí Eso es Y ya está Ya está Ahora sí Ahora todo tiene en su cama Tío Vale Perfecto Ahora sí que está Oh Qué bien tíos Ahora sí que está Durmiendo en la camita Pues nada chavales Lo vamos a dejar por aquí ¿Vale? Así que nada Si os está gustando Un buen like Suscríbete Y nos vemos en el próximo capítulo De Maquiavillan Con Erma bugueada Tened cuidadito 9000 suscríbete 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 9000 suscríbete